Los hondureños que perdieron el beneficio del estatus de protección temporal, mejor conocido como TPS, ya pueden ir a consulados de su país en los Estados Unidos para recibir orientación sobre cuáles son sus opciones para permanecer en Norteamérica. Cerca de 50 mil hondureños tienen tan solo 18 meses para optar por un nuevo estatus migratorio legal en los Estados Unidos. De lo contrario, culminado el tiempo, deberán retornar a su país. El gobierno hondureño puso en marcha una ofensiva diplomática para intentar regularizar a sus compatriotas y evitar que sean deportados. El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, aseguró que sus compatriotas, aseguró a ellos que no están solos y anunció que estará viajando a los Estados Unidos en los próximos días para reunirse con congresistas y otros funcionarios de la administración Trump para regularizar a los hondureños que el viernes pasado perdieron el beneficio del TPS. Además, también informó que se abrirán nuevos consulados en California, Massachusetts, Arizona y Carolina del Norte y recordó a los beneficiarios del TPS que para seguir legal en los próximos 18 meses deben reinscribirse.